¿Qué es el divorcio encausado? En Puebla actualmente hay dos tipos de divorcios, el divorcio encausado y el divorcio administrativo. ¿Cuál es la diferencia? El divorcio encausado es tramitado ante una autoridad judicial, juez de lo familiar, y en el cual, a diferencia de lo que existía antes, como su nombre lo indica, ya no necesitas expresar una causa, ni tampoco requieres que la otra parte te dé su consentimiento. Es decir, si una pareja se desea divorciar, puede ocurrir en divorcio encausado, solicitarle al juez, previo autorización de su convenio, y se proceda al divorcio. El divorcio administrativo, fíjate que, a diferencia del divorcio encausado, ese no se tramita ante una autoridad judicial, si no se tramita ante el juez que te caso, el único, el juez del registro civil, evidentemente. El único requisito que pide el código civil es que no tengas hijos, ¿ok? Y que estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal. La pregunta que hacen todas las parejas, ¿no? Que vienen y que me preguntan, ¿en cuánto tiempo nos estaremos divorciando? Si la pareja viene y no representa ningún problema para ellos, no hay conflicto entre ellos, aproximadamente un divorcio en la ciudad de Puebla se está concluyendo en dos, tres meses. En el tema patrimonial, sucede que el hombre decide no darle dinero a la señora o bien no darle a los hijos, ¿ok? En el tema de los hijos, cuando la señora, a pesar de que el papá está cumpliendo, no quiere o ya no desea que los vea. Entonces, eso es un gran problema que siempre ha representado entre las parejas, ¿no? Lo último que podríamos decir es que aquellas personas que tengan interés en solucionar su tema sentimental, en ya poner orden a su vida a través de un divorcio, se acerquen a un profesional, que no les engañe, porque muchas veces les prometen cosas que no van a suceder, les prometen que un divorcio va a ser en muy, muy poco tiempo. Entonces, que se acerquen realmente con una persona que maneje ese tipo de asuntos y que les resuelva sobre todo el tema del convenio. Hay que recordar que con esta última reforma que hubo en el Código Civil, la mujer tiene derecho a recibir una compensación económica siempre y cuando la mujer se haya dedicado a cuestiones del cuidado del hogar durante toda la vida patrimonial. Entonces, tiene derecho a reclamarle al hombre una compensación económica justa.